Música Se escapó de la cárcel del condado Fue acusado de no acatar la ley Fracasó siendo un buen ciudadano Porque se paró firme por el arte Señora gente, no me apague el foco A usted le lavaron el coco Mejor aprenda a sonreír Señora gente, no me apague el foco A usted le lavaron el coco Y esa no fue culpa mía Guardaron el disfraz en una caja Y su nariz en el patio se quedó El oficial no contento con gritarle Se deja llevar y lo golpea ¿Quién le da el valor a esta nueva era? ¿Quién se lo quitó Al arte? Al arte Señor agente, no me apague el foco A usted le lavaron el coco Mejor aprenda a sonreír Señor agente, permítame explicar Yo salgo a trabajar con usted Para llevar comida a casa Para llevar comida a casa Señor agente, si me va a capturar No dejen libertad No dejen libertad, por favor A el ladrón del cuello blanco Señor agente, no me apague el foco A usted le lavaron el coco Mejor aprenda a sonreír Mejor aprenda a sonreír Señor agente, permítame explicar Yo salgo a trabajar con usted Para llevar comida a casa Señor agente, yo sé que huye al mal Y ante un criminal real Y ante un criminal real Usted sale corriendo Señor agente, si me va a capturar No dejen libertad, por favor A el ladrón del cuello blanco A el ladrón del cuello blanco Señor agente